Día número 43, revisemos ahora la sensibilidad, lo contrario a esto es la dureza, la sensibilidad es percibir los verdaderos sentimientos y emociones de los que me rodean, que intenso esto la verdad, la sensibilidad es hermana de la atención, no es fácil tener sensibilidad, no es fácil percibir los verdaderos sentimientos porque a veces ni siquiera se pueden ver, las emociones solo se pueden percibir cuando somos sensibles y estamos atentos, la sensibilidad es una manifestación divina, pues humana y carnalmente es más fácil desconectar y separarnos o pensar solo en uno mismo, cuando intenté encontrar un ejemplo para esto, vinieron algunas oportunidades como Jeremias el profeta que se lamentaba por la nación y era sensible al sufrimiento, pero al final su sensibilidad y palabras fueron despreciadas por la nación del sur, la fuente de esta sensibilidad solo puede ser de Dios, y al buscar la tendencia divina me encontré que Dios fue sensible en el éxodo cuando le dice a Moisés que vio la aflicción de su pueblo y ha escuchado su clamor por la opresión, esto fue el inicio de su liberación, sensibilidad divina, luego con los jueces por ejemplo cuando la nación clamaba por las crisis que vivía, Dios les enviaba a un juez que los libraba, se compadecía por su gemir, a pesar que la nación de pronto, la del norte jamás volvería porque fue desobediente, el señor dijo en Isaías que no quebraría la caña que estaba débil ni apagaría el pábilo que ya solumea, sino que su sensibilidad sería por encima de la dureza de nosotros como hijos, que de hecho a veces somos descritos como rebeldes, dice literalmente, no se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia y las costas esperarán su ley, una persona sensible se involucra y está siempre disponible para conocer la fuente de algún comportamiento, es decir, su radar de sensibilidad está siempre encendido para reconocer no solo las acciones o reacciones de alguien, intentará entender por qué el cónyuge por ejemplo reacciona de tal o cual forma antes de reaccionar uno mismo, no es duro en sus palabras o sus respuestas, sino que responde con base en la sensibilidad de su percepción, hace las preguntas correctas antes de hacer conclusiones o juicios, se interesa por comprenderlos con textos y los toma en cuenta a la hora de querer charlarlos e instruir y sobre todo cuando intenta dar una retroalimentación, que si es cansado, considera ya que sí, imagina todo el tiempo estar consciente, imagínate todo el tiempo el tener tus radares activos para ser sensible y conectado, ¿quién podría estar así? Bueno, Dios lo está, Jesús, Yeshua, lo estuvo y sigue siendo sensible contigo y conmigo todo el tiempo, y si estamos llamados a ser como Él, ¿por qué no hacer lo mismo que Él hizo con nosotros? El Señor de verdad comprenderá que tú eres carne, sabe que tú tienes necesidad de lo que tienes necesidad, valora tus esfuerzos, no cierra jamás su mano para proveernos, si el pueblo tenía hambre le daba maná, si quería carne, codornices, si tenía frío le ponía fuego cerca, si tenía sed brotaba agua de la peña, si tenía calor los cubría con su nube, jamás se cansó ni se cansará de dar. Esforcémonos por desarrollar esta cualidad de nuestro Padre. Una persona sensible solo podrá ser sensible si está conectada con la porción de Dios que está en su interior. Romano se establece la idea de que nuestra conciencia evita una instrucción con fuente divina que nos hace saber lo que está mal por naturaleza, si y solo si estamos siendo sensibles. Esto aplica para creyentes en Dios y también para los no creyentes, de manera que esta sensibilidad es algo que todos podemos practicar y atender. Hago un llamado nuevamente especial para los varones, colegas que escuchan este video. Regularmente preferimos como hombres desconectar y alejarnos que atender. Y esto nos vuelve de mente dura y quizá de un corazón insensible. Ser sensible siempre abonará a la paz en tu hogar, la cual es justo el indicador por excelencia del nivel espiritual que hemos alcanzado. A mayor nivel de sensibilidad, mayor paz. A mayor paz, mayor espiritualidad. Y esto también es el sentido contrario. Aprendamos del mayor ejemplo de sensibilidad. Nuestro creador, nuestro amado, mira esto. Le pedí al señor que me regalara unos minutos más de sol para poder alcanzar a grabar este video. Mira el paisaje que nos regaló. Está increíble. Te dejo con esto. Te dejo con esto. ¡Gracias! ¡Gracias!